Bueno, estamos con Juan Balvin, expresidente CREA. Juan, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo crees que se va a mover la campaña? Más que nada en lo que tiene que ver con la relación soja-maíz. ¿Y cómo ves también el tema de los arrendamientos? Hoy en día estamos en una situación en la que teóricamente vienen a la baja. ¿Qué impresión tenés? Sí, acabamos de realizar una encuesta dentro del movimiento CREA, que la publicamos estos días, donde estamos viendo varias variables o varios semáforos que se empiezan a prender de una forma bastante preocupante. Uno de ellos, por ejemplo, es el endeudamiento de las empresas, que claramente está creciendo. Tenemos un 20% de las empresas que no han podido cubrir todo lo que significó la campaña pasada, sobre todo en el NOA, por problemas serios climáticos por segundo año consecutivo. Y a nivel de la próxima campaña, creo que va a ser una campaña de extremada prudencia, muy austera, y tratando de alguna manera capturar por lo menos los rindes y diferencias que nos permitan pasar el año. La verdad que no es una campaña que se ve un crecimiento, al contrario, va a haber una reasignación de actividades y de tecnologías, y de alguna manera tratar de transitar esta coyuntura inflacionaria y de valores internacionales, que no son malos, pero sí en el contexto donde estamos parados, no son los atractivos que eran hace dos años. Juan, y en cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, muchas veces uno escucha que ante estas situaciones es mejor incorporar más tecnología para levantar los rendimientos, para mejorar un poco los lotes, pero en general lo que sucede es lo contrario. ¿Cómo lo ves? Sí, son esas paradojas o paradigmas. Claramente hoy, sobre todo en los cultivos extrapampeanos, extrapampeanos o cuando nos vamos de los lugares cercanos a puertos, los costos de fletes hacen que muchas veces los rindes de indiferencia estén por encima de los rindes promedios, y eso nos preocupa mucho porque está sacando actividades o sacando cultivos de las zonas que más lo necesitan, y las tecnologías, sobre todo hoy, están sujetas a vaivenes climáticos como lo que hemos pasado los tres años. Una alta tecnología sin agua, como lo que pasó este año, es delicado, y tenemos que plantear ese futuro, esas certezas climáticas para poder avanzar en estas tecnologías. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con soja, seguimos encontrando mucho monocultivo, se sigue hablando de la no fertilización, ¿cómo crees que puede afectar esta campaña? Más aún teniendo en cuenta que parece que más hectáreas se van a volcar al cultivo. El tema de soja, la verdad que nos preocupa, pero hoy el problema es un problema de sostenibilidad económica. En la medida que los cultivos de gramíneas no sean rentables, va a ser muy difícil la sostenibilidad, porque tampoco la soja tiene hoy la capacidad de subsidiar o de financiar el resto de los cultivos. Tenemos que ser muy conscientes y tenemos que lograr recuperar la rentabilidad de las gramíneas de maíz y trigo para poder generar esas retaciones. Y eso se hace de varias formas. Una de las cosas que nos está provocando mucho es la infraestructura, sobre todo en infraestructura de costos. Hoy traer maíz de salta es más caro que después llevarlo hasta el Golfo Pérsico. Y eso nos genera una pérdida de competitividad muy seria y está condicionando muchas rotaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. No, al contrario, gracias a ustedes.